La diócesis de San Isidro del General tendrá la ordenación diaconal del joven Jorge Andrés Sancho Arrieta. La eucaristía será el sábado 17 de julio a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General. Jorge Andrés es acólito y tras una evaluación ya fue aceptado para esta ordenación. Estaba haciendo una experiencia en Buenos Aires como acólito, que hasta ahora era acólito, un ministerio no ordenado que se recibe antes del diaconado. Y ahora ya hicimos la evaluación y todo, y fue aceptado a que fuera ordenado diácono. Entonces eso sucede a Dios mediante este sábado 17 de julio en la Catedral a las 10 de la mañana. Para el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero, esta es una muy buena noticia para la diócesis. Una gran noticia para una diócesis es que tiene poco clero, que tiene muchas necesidades, mucha extensión. Siempre una ordenación es una gran noticia. Ahora esa misma persona, Dios mediante, ahora si sigue adelante y todo va bien, pues se ordenaría, no es que todavía hemos decidido, no. Esa es una esperanza que después de unos 5 o 6 meses que la persona tiene de experiencia como diácono, se ordenaría sacerdote. Entonces, digamos, esperamos en diciembre de este año. El joven continuará sus servicios en Buenos Aires probablemente. Bueno, todavía no está totalmente decidido, porque en estos días estamos barajando cuál va a ser su programa para estos últimos meses. Como podría ser Buenos Aires, sí, pero quizá que no centro. Estaría más ligado a una de las filiales de Buenos Aires. Como igual podría ser en otras parroquias si así se decide. Se esperaría que en diciembre, si todo marcha bien sea, ordenado sacerdote.